El expresidente Donald Trump anunció este martes su candidatura para buscar la nominación presidencial republicana en el 2024, en una apuesta por convertirse en el segundo mandatario elegido para dos periodos no consecutivos en Estados Unidos. Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos, dijo Trump desde su resort en Mar-a-Lago. La documentación de Trump para postular su aspiración llegó al Comité Federal de Elecciones poco antes de que se hiciera el tan esperado anuncio en la Florida. La campaña de Trump llega mientras el expresidente trata de recuperar el centro de atención tras el desempeño decepcionante del Partido Republicano en las elecciones intermedias, que incluyó la derrota de varias figuras que él respaldó y que negaban los resultados de las votaciones presidenciales del 2020. Los republicanos no lograron obtener una mayoría en el Senado. Se quedaron cortos en sus esfuerzos por llenar varios escaños en múltiples estados y aún tienen que asegurar una mayoría en la Cámara, con sólo 215 contiendas declaradas a su favor de las del 2018 que necesitan. Estos desarrollos han obligado a Trump y a otros líderes del partido a una postura defensiva mientras enfrentan la reprobación dentro de sus filas. Pero Trump también está apostando a que su estrategia de lanzarse de primero alejará a los posibles rivales en las primarias y le dará una ventaja temprana con los donantes adinerados, dicen los asesores. Se espera que al presidente lo desafíen tanto republicanos conservadores como moderados. Aunque el cálculo de algunos aspirantes a la presidencia podría cambiar la hora que se postula. Otros, como su ex vicepresidente, Mike Pence, pueden proceder de todos modos. La tercera apuesta presidencial de Trump también coincide con un periodo de mayor peligro legal, pues los funcionarios del Departamento de Justicia que lo investigan a él y a sus socios evalúan la posibilidad de varias acusaciones en sus investigaciones relacionadas con el exmandatario. Al ex presidente lo investigan actualmente por sus actividades ante y durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero del 2021, así como por retener documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago después de dejar el cargo. Si bien Trump está contando con tener un camino fácil hacia la denominación republicana debido al apoyo sostenido que ostenta en clavarse del partido, es probable que su anuncio destruya las esperanzas de los líderes del partido que anhelaban nuevos talentos. En específico, los republicanos han prestado mucha atención a los próximos movimientos del gobernante de Florida, Ron DeSantis, quien logró su reelección con un margen de victoria de 19 puntos y con un apoyo considerable de los votantes minoritarios e independientes. Algunos líderes republicanos pueden intentar hundir la campaña de Trump, promoviendo y alentando a candidatos alternativos, incluido DeSantis, quien silenciosamente ha estado sentando las bases para una posible candidatura a la Casa Blanca. ¿La fuerza de Trump en el partido republicano? Por supuesto, es probable que cualquier esfuerzo por impedir el camino de Trump hacia la nominación republicana resulte difícil. A pesar de sus innumerables enredos legales y la marcha del 6 de enero, el presidente número 45, que pasó por dos procesos de juicio político, sigue siendo inmensamente popular entre la mayoría de los votantes republicanos. También cuenta con una conexión profunda con sus partidarios principales que podría resultar difícil de replicar o debilitar para otros aspirantes republicanos. Incluso, los principales conservadores, a los que no les gustaban las políticas belicosas y el Torodosas de Trump, lo prefirieron como presidente porque ayudó a solidificar el giro hacia la derecha de la Corte Suprema de Estados Unidos con sus nombramientos. Uno de los aspectos mayores impactos de su legado, que resultó la decisión profundamente polarizadora en junio de la mayoría conservadora en el tribunal de poner fin al derecho federal al aborto. De hecho, aunque Trump terminó su primer mandato con el índice de aprobación más bajo de cualquier presidente, aproximadamente 8 de cada 10 republicanos tenían una visión favorable de él. Según una encuesta de mayo de la NBC Nuel, eso por sí solo podría darle a Cruz una ventaja significativa sobre los oponentes de las primarias con los que los votantes aún están familiarizándose. Miki Pense, creo que tendremos mejores opciones en el futuro que Trump. Entre sus competidores potenciales se encuentra el vicepresidente Pense, quien probablemente se beneficiaría de un amplio reconocimiento de nombre debido a su antiguo cargo. Pense, quien se ha estado preparando para su posible candidatura a la Casa Blanca en el 2024, seguramente enfrentará una batalla cuesta arriba tratando de ganarse a los partidarios más leales de Trump, muchos de los cuales se enfadaron con él después de que se negó a excederse en su autoridad ante el Congreso y bloquear la certificación de la victoria del ahora presidente John Biden en el 2020. Trump también podría enfrentarse a De Santi, quien ha alcanzado la posición de héroe entre los conservadores culturales y a quien ampliamente se le considera una versión más refinada de Trump. Incluso, algunos de los asesores del expresidente expresaron observaciones similares a CNN y señalaron que De Santi también hizo avances con los principales donantes republicanos durante su búsqueda de la reelección y construyó una montaña de buena voluntad con los líderes del partido al hacer campaña para candidatos republicanos, federales y estatales en medio de su propia contienda.